...contexto que engloba este partido, contamos con la colaboración de nuestro compañero y comentarista Albert Artazona que está al tripie por la derecha y Renan Lodi por la izquierda, centro del campo con Marcos Llorente y Saúl en la sala hasta el momento viendo los jugadores que en principio van a saltar al rectángulo de juego por parte del Numan el partido Luis Carrion, si podemos comentar los jugadores que van a habitar sobre el terreno de juego va a sacar de centro el Atlético de Madrid, en este instante lo hace, vemos como Joao Félix se sitúa de primeras que bien lo ha dejado Morata para Joao Félix, la ruleta, ojo el segundo recorte, a punto está de salirle, madre mía juega a la izquierda para Daniel Zeynos, para el joven canterano Leonés, jugando del lateral ya claras, ya hemos visto que el Atlético de Madrid propone una presión asfixiante en el centro del campo que por ahora ya le ha permitido el recuperador, aportará un gran rendimiento al conjunto rojo y blanco primer balón en ataque del Atlético de Madrid, que balón acaba de poner el espacio Joao Félix por las marchas de jugadores importantes en la zaga, como Picho Atianza por ejemplo ahí viene el centro, la acaba sacando el último equipo, fue el Bolton inglés y con este año, con series opción, que rompen velocidad con ese cambio de ritmo jugando para Lodi, que saca del centro Morata es Joao Félix, llega a la frontal del área, saca el disparo con pierna izquierda para Juan Carlos, que la atrapa sin mayores dificultades pero ya vienen dos intervenciones consecutivas del joven talento portugués pues está empezando a elaborar un poquito más el juego Sí, personalidad por parte del conjunto nomantino que no debe ser Lemar en el córner, perfil cambiado, el remate de Saúl, se marcha por encima del travesaño en ese envío, mandado por elección ahora el Atlético de Madrid, llega por banda izquierda en esa acción, Renal en el sector izquierdo, Saúl salió en zancada larga después de ese control orientado, carga un buen centro, a puntos, tuvo de llegar la jugada del Atlético de Madrid, buena pared ahora, buena combinación entre Lemar y Morata toca de primera a Joao Félix los equipos que han perdido a su máxima referencia en ataque, por decirlo así ojo que viene con espacios por la izquierda, el Atlético de Madrid el balón al otro costado, ojo el desmarque de Iginio, queda de espaldas tiene que aguardar a que venga algún compañero Seguido hermoso, que manda el cambio de orientación hacia la llegada de Trippier, que a punto está de llevar Trippier aprovecha el Numancia para volcar en la presión Noguera, que gana ese balón metiendo la puntita del pie a punto está de salir, ese balón sobre el área, y viene el lanzamiento al segundo Morata llega, la coloca de nuevo en el interior de la grande trasladar el balón hacia el costado izquierdo Lodi se mete por dentro, falta en esa acción del lateral brasileño, del ex del Atlético Paranaense que vio el espacio, leyó la oportunidad o vio la posibilidad de meterse por dentro y acabó forzando, lo consigue Costa para Trippier, que saca al centro, pasado al segundo Morata que cae en ese intento Por nombre, por trayectoria de los futbolistas está claro que es un atento equipazo para aspirar a todo falta ver cómo cuadran, como tú bien comentas Así que estaremos también muy atentos al rendimiento del francés que tras una temporada un tanto gris el año pasado entendemos que también es Félix para Trippier, Trippier en corto con Morata Morata se la tira al costado para probar el disparo El golpeo con pie izquierdo por parte de Álvaro Morata que se hizo ese espacio, ese huequecito para buscar Ahí está Lemar que carga al centro con pierna izquierda ha pasado ligeramente a la segundo la acaba sacando Mar Claro es que para Diego Costa no existen los partidos amistosos puesto que no le ha gustado ni un pelo el hecho de que no se señalara a que Diego Costa se vaya al suelo Al menos el colegiado estaba siguiendo muy de cerca la acción y lo tuvo, lo que ofrece sin duda pues saco de dudas veremos en las repeticiones El competido, eso es entre el pase espectacular de Joao Félix para Costa que se cae en el área Llega con mucho espacio ahora Lemar, el envío quizá un pelín demasiado largo pero espera y provoca la falta de ingenio que pone a punto a este equipo que empieza su andadura en su primer partido entre líneas pero está sobreviviendo Ojo el pase al espacio de Lemar para Renan luego 10 centro, demasiado potente sigue todavía Noguera en acción individual ahí ya se le acaba el espacio cerró bien Savic, Llorente tocando Carlos hemos visto también a cuantagotas mucha más presencia de atacante por parte del Atlético de Madrid pero sin finalizar las acciones El pase al espacio de Mar Mateo quiere combinar con Noguera Noguera que controla, se la quiere meter dentro del área y ahí en el envío que se equivoca en la entrega el disparo final a las manos de Juan Carlos ahí Noguera la consigue salvar Saúl la controla dentro del área ahí Noguera madre mía por parte del Numancia ya que el balón se marchó fuera pero error grave de Savic la va a poner desde el córner Mar Mateo se la queda quiere montarla contra el Numancia el centro para Iginio Savic que estaba al quite quiso jugar de cara para su guardameta perdió la referencia de donde estaba exactamente el Atlético de Madrid en función de si finalmente acabaría dando James o Eriksen que también se hablaba de la posibilidad de incorporación del futbolista del Tottenham Calero, Calero que se apoya en Albiak el cambio de orientación lo corta Correa dejó Frena espera el apoyo que viene el taconazo ahí sobre Calero Calero que se mide en el duelo con Renan Lodi que fue al suelo en el tackle para ganar muchas veces de lateral izquierdo tanto de lateral izquierdo como de lateral derecho demostrando su gran polivalencia el ritmo de juego es muy diferente al que se practica en la liga española sí, sí a pesar de... abriendo al costado para Hermoso Hermoso para Renan Lodi levanta la cabeza ahí va el centro conducción horizontal cambio de orientación viendo la llegada de Calero Calero que saca el centro la saca viene por detrás en la ayuda Calero consigue jugar para Lemar el disparo ¡fuera! el golpeo de Lemar que reclama el córner después de que esa jugada se ralentizara se perdió el capitán con pierna izquierda la rosca hacia afuera queda de espaldas ahora Albiá consigue jugar para Calero en el centro el remate juega para Costa Costa dentro del área juega y peligro el envío de Costa ¡ah! ¡corre al palo! hombre toca para Lemar Lemar en pase vertical viendo la llegada de Saúl ojo el rechazo Juan Carlos y quizás lo que le estaba reclamando al colegiado va a sacar ya la falta el Atlético de Madrid de ahí viene el envío la temporada pasada cedido en el Racing intentaba progresar pista táctico por parte del Numancio futbolista de claro talante en esa acción a Nacho que lo deja en el camino después ya no pudo continuar porque Nacho que carga el pase al espacio para Moja Moja que se marcha perfecto ahí viene el centro el segundo palo cierra Castellano le ayuda en la acción Caco Caco que no puede parar sobre Vidorreta ojo el pase interior el golpeo entrando desde la segunda línea de Caco como leyó bien la situación ocupando el espacio que debe ver porque ya le fichó el Numancia a mediados de la temporada pasada ya acordó ojo ahí el golpeo se la llevaba Castellano no sale la acción vuelve a la pared tiene un centro muy claro ahora el Atlético de Madrid pero tiene Vitoro Vitoro que abre a la derecha la incorporación por ese sector ahí viene el centro moviendo hacia el costado reorientando el juego ahí viene el centro cierra bien ahí está Toni Moya quien va a colocar el córner buen envío entendemos Correa se prepara Correa también vemos a Herrera finalmente es Correa que vuelve a recibir palón largo buscando el frente de ataque Correa va al suelo pues va a haber falta Correa que parece que le había ganado la posición a enlazar en zona intermedia se la lleva finalmente el mexicano que quería meter ese pase para Correa no carril exterior derecho se la ha llevado en el control Manu Sánchez carga al centro el envío ahí lo veremos con pierna izquierda aunque prefiere jugar de manera inteligente con Nacho ahí viene el golpeo demasiado largo muy inteligente por eso Aleno Yardum que tiene ahí en su compañero también en el Porto ese enlace en cortito demasiado largo el envío ahora en vertical a punto de salir la intención era excelente por parte del que llegaba a este partido podría ser un motivante como mínimo ojo el cambio de orientación el balón que plantea la acción por el otro costado Viguera que no llega después del testarazo de Moja buen repliegue defensivo del Atlético de Madrid Adrián Saluti juega en largo ahí el doble duelo aéreo tira la bicicleta llega por detrás Riquelme carga al centro balón al segundo palo gol de Vitolo que realiza un magnífico remate con la cabeza en una posición muy complicada y que engancha contra pie a Dani Barrio para poner el primero en el marcador magnífica la resolución del Canario que bien Vitolo estaba siendo el mejor del Atlético de Madrid en esta segunda mitad le habíamos visto se prepara el córner ahí viene el envío el remate el testarazo de Felipe lo acaba sacando Dani Barrio metiendo los puños magnífico ahí Borja Viguera pero quien hizo la falta fue Ollar con el centro el pase que rompe líneas va a llegar Manu Sánchez carga al centro de primeras que golazo golazo del Atlético de Madrid marca Saponjic después del magnífico centro que le puso Manu Sánchez espectacular la transición ofensiva del conjunto colchonero de Manuel siempre yendo al espacio siempre rompiendo líneas en cada uno de los pases que ha realizado y esto es imparable cuando te la hacen así la verdad es que no se puede hacer nada el gol es de Saponjic pero a Toni Moya la consigue palmear Barrio Herrera de cara viene el centro y el gol el gol de Felipe y lo celebra con su habitual voltereta cuando consigue marcar ya tenemos la primera celebración de Felipe de la temporada después de ese de ese córner que acabó en el segundo palo y al final Atlético de Madrid